Bueno, ¿ya estamos? Rosita, ¿listo? ¿Ya estamos? Sí, dale. Bueno, muchísimas gracias, discúlpeme con el apuro que lo llamé, pero no quiero dejar ningún tipo de incertidumbre, ni en ustedes, ni en el pueblo de Pehuajó, ni en nadie, porque nosotros, como le dije el otro día, tenemos muchísimas certezas, veníamos hablando con Provincia de Buenos Aires, por la conferencia que hice el otro día, de los horarios, y bueno, realmente íbamos a pasar a fase 5, y hoy a la mañana ha resuelto Provincia de Buenos Aires, que continuamos, y es lógico, en fase 4, porque ahora lo va a explicar José, por lo que ven todos, que si bien no es un tema muy grave como en otros distritos, es un tema juguante, porque ya estamos en 50 contagiados, así que bueno, Provincia de Buenos Aires, y le agradezco muchísimo a Carly Bianco, que me avisó hoy, estaban saliendo de la reunión, o me llamaron dentro de la reunión del comité que ellos tienen para determinar las fases, y lo que el viernes iba a ser un Pehuajó con fase 5, hoy continúa un Pehuajó con fase 4. Así que hemos resuelto, como corresponde, adherir por decreto nosotros, pues vamos todos, si le pueden preguntar a cualquiera, o si te van a explicar las multas, y Walter va a hablar de la seguridad, y José va a hablar de cómo estamos hoy en Pehuajó, y está el presidente del consejo, quien nos acompaña, nos avala, y trabajamos juntos. Hemos decidido adherir por decreto a todo lo que dice el decreto provincial, que hace minutos, cuando respondamos a ustedes, se lo hemos comunicado a la Cámara de Comercio, que no entramos en ningún tipo de discusión, no vamos a entrar en ningún tipo de discusión, porque es un decreto provincial, es como un DNU, es como si uno quiere entrar en una inscripción con un DNU nacional. Pehuajó lo habíamos evaluado, como se le había contado, y hemos trabajado muchísimo con el doctor Pichetti, con nuestro comité, y habíamos decidido otro año, pero bueno, las expectativas de cambio a fase 5, también se dan con el contagio de la gente, y bueno, hemos quedado en fase 4, no es tan grave la situación de Pehuajó, pero no es tan grave con respecto a otros distritos, en realidad, yo lo que quisiera es que Pehuajó no tenga ningún caso, eso se ha transformado, ustedes vieron que esto arrancó de Wuhan y llegó a Enderson, es un testigo que hubo rellenado y se nos debajó, quiero agradecer muchísimo, muchísimo, y lo vuelvo a repetir, porque esto sí que es un ejemplo de ciudadanía, a toda la gente, en su mayoría de trabajos, que se puso tapa narizboca, hay fuertes sanciones ahora de Provincia de Buenos Aires, hay fuertes sanciones para la fiesta, son sanciones más duras de las que nosotros teníamos, por lo menos en dinero, que hay que ver, que hay que cuidar, a partir de hasta el 31 de enero, y ahí veremos, Pehuajó baja, y creo que, con lo que tenemos pensado con José Diciso, quizá por la gente que está viniendo de afuera, pero, o sea, que tengamos buenas expectativas que baje, y tratar de volver a otro tipo de... Así que, en el medio, estamos todos a su disposición, estamos, para los que nos quieran preguntar, pero a partir de ahora, ya, Pehuajó entra en el régimen de la una de la mañana, en las seis, encuentros no más de diez personas, como dice el decreto, y todo lo que dice el decreto, que ustedes no habrán visto que ya está publicado en boletín oficial, y que si no nosotros, a través de prensa nuestra, se lo vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes. Así que, muchísimas gracias, quedo abierto a preguntas, o cualquiera de nosotros, a que ustedes creen correspondientes. Bueno, por supuesto que esto se enmarca dentro de la prórroga, que se había terminado el 21 de diciembre, con validez en el 31 de diciembre. En esa fecha se enmarca esta nueva disposición, en la provincia de Buenos Aires, donde, como bien dijo Pablo, dado la situación, como avanzado en distintos lugares de la provincia, se han llegado a esta recepción horaria, desde la una, de toda actividad comercial o cultural, desde la una de la mañana hasta las seis de la mañana, y volvemos a las reuniones familiares y particulares, hasta el máximo de diez personas. Esta resolución que ha producido en Buenos Aires va acompañada por un decreto, donde dispone la aplicación de dos decretos, que datan del decreto 84, 88, 41 del año 77, y el 3707 del año 98. Dispone la aplicación en el marco de esta emergencia, dispone la aplicación de multas, que van, que tienen que ver como base con los sueltos mínimos de la provincia de Buenos Aires, y las multas que llegan, de acuerdo a la gravedad de la acción, hasta 500 rueldos mínimos de la Administración Pública Provincial. Y bueno, después del otro decreto, determina la autoridad de aplicación, así que seguimos trabajando con el ciudadano de Sal. Estas son las normas más salientes de la nueva publicación, de la nueva realidad que hemos visto. Bueno, buenos días para todos. Tipio, como recién decía Pablo, tenemos una situación epidemiológica que no es alarmante, pero por supuesto que es una situación que nos mantiene siempre preocupados y, por supuesto, ocupados. Como ustedes han visto, los informes desde la Secretaría de Prensa de la Municipalidad de Pernojo, venimos con un aumento, que no es un aumento exponencial de la cantidad de casos, pero sí es un aumento sostenible e ininterrumpido. Van a empezar a ver en la publicación que hay un mayor número de aumentos, no solamente en los pacientes confirmados por técnicas de PCR, sino también confirmados por nexo epidemiológico y por criterio clínico. Obviamente, y esto es algo que quiero aclarar, porque a veces la gente cuestiona, no cuestiona, sino se pregunta por qué no tenemos tantos nexos epidemiológicos. En la medida que haya cada vez más casos positivos, es lógico que vaya a haber más pacientes confirmados por nexo epidemiológico, porque están en contacto, ya sea familiar o no, con esas personas. Los pacientes confirmados, tanto por criterio clínico como por nexo epidemiológico, se notifican de la misma manera que se notifican los pacientes confirmados por PCR. Esto lo quiero aclarar, porque puede ocurrir que hasta que llegue la notificación a la Secretaría de Salud, pueda haber una demora, como ocurre en cualquier parte del mundo. Hoy la realidad es que tenemos 50 casos activos, de los cuales 31 son por PCR, y 19 restantes son por nexo epidemiológico. Tenemos enviados en el día de hoy 40 muestras para PCR, de los cuales 36 son del Hospital Juan Carlos Arámburo y 4 desde el privado, del laboratorio privado. Por lo tanto, esperaremos los resultados seguramente en el día de mañana o pasado mañana, de acuerdo a cómo esté la situación del laboratorio donde mandamos por región sanitaria. Una cosa que estamos viendo, que también recién decía Pablo, es aquellas personas que comienzan a viajar a lugares donde hay un importante aumento de la circulación comunitaria de este virus, vienen a Pebojó y algunos comienzan con síntomas rápidamente. Por ejemplo, ha habido gente a pasar la fiesta a Mar del Plata y ha llegado a Pebojó y comienzan con sintomatología. Y luego los hemos testeado y son positivos. Nosotros, para dejar claro esto, es que todas aquellas personas que se vayan de vacaciones, lo ideal es que cuando regresen estén en aislamiento por lo menos durante 7 a 10 días. Eso nos va a dar la posibilidad de que si uno de ellos tiene síntomas, lo manifieste y por lo tanto cursen la enfermedad en forma aislada a aquellos que son asintomáticos. De cada 10 personas que vienen de vacaciones, probablemente, digo probablemente porque no es una estadística muy clara, pero sí una estadística general, el 20% va a ser positivo. Es decir, cada 10 personas, dos van a ser positivos. No obstante, no nos olvidemos que el 80% de los pacientes son asintomáticos. Así que nosotros entregamos un crecimiento del número de casos como está ocurriendo en todos lados y por lo tanto tenemos que nuevamente volver a convocar el compromiso de la sociedad. Es decir, nosotros necesitamos y por supuesto que nosotros vamos a estar monitoreando, controlando como lo venimos haciendo desde marzo con la presencia del Estado como lo venimos haciendo. Ahora necesitamos por supuesto seguir trabajando en conjunto con la sociedad con ese principio de solidaridad que nos caracteriza. Hemos visto un incremento importante de la población en el uso de barrijos y la verdad que soy muy digno de felicitar y invitarlos a seguir trabajando juntos. La vacuna ya está, ya la tenemos entre nosotros. En el día de la fecha acaban de arribar 400 dosis más, es decir, pero tiene 900 dosis de la vacuna de Sputnik V y por lo tanto eso es una ventaja. Estamos trabajando mucho pero la vacuna no va a ser la solución. Cuando hablamos desde hace mucho, desde hace bastantes meses en que hay que empezar a hacer un cambio de una nueva forma de vida, esa es la idea. La idea es que asumamos el compromiso con el lavado de manos, con la colocación del tapán al y boca como corresponde, con el distanciamiento social y de esa manera vamos a mitigar este flajero que tenemos para trabajar durante un tiempo que va a ser unos cuantos meses y probablemente sea todo el transcurso de este año. Por lo tanto, ¿la vacuna es una solución? Sí, pero hoy esa solución no nos va a traer la vacuna, nos va a traer los cuidados, los cuidados, el distanciamiento, el barbijo, invitarlos a seguir, a seguir trabajando juntos porque esa es la idea y logramos eso, por supuesto vamos a lograr tener la menor cantidad de infectados y por supuesto la menor cantidad de fallecidos. Sí, Pehuajos tiene una situación mucho mejor que la región, no obstante, eso puede cambiar día a día. Eso depende de lo que podamos hacer nosotros en materia de prevención y de lo que puede hacer la sociedad en su conjunto para evitar que este virus se siga transmitiendo de la forma que lo hace que realmente es impresionante. ¿De aumentar los casos pueden llegar a aplicar algún tipo de método como que vuelva la carpa o otro estilo? Nosotros estamos sujetos a la situación epidemiológica. En el comité de crisis nos reunimos parvarentemente, vamos viendo el crecimiento de la cantidad de casos y llegado al momento si lo tenemos que tomar seguramente Pablo lo va a hacer. Tenemos dos pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos en la asistencia respiratoria mecánica, uno es un paciente muy joven que viene luchando increíblemente sobre su enfermedad, por supuesto los profesionales que están trabajando de una manera digna de destacar y de reconocer por todos nosotros. Después tenemos en la sala internados tres, cuatro pacientes más con COVID que son pacientes que están estables, hay un nuevo fallecido que es un paciente con COVID, un paciente de 72 años de edad que estaba internado en la clínica de Tuejo y bueno, esa es la situación que tenemos. Pacientes que están son dos pacientes graves y dos pacientes que están compensados por otros. Todos son pacientes con muchos factores de riesgo. Uno es un paciente joven, un paciente diabético, un paciente con tratamiento metabólico, un paciente que está internado todos tienen enfermedades como riesgo. No hubo parte policía, no sé si Pablo Walter, ¿cómo ha sido el fin de semana y ha habido infracciones, multas o sobrevista? Hola, buen día. En realidad, bueno, me está en la ocasión el titular de la Policía Comunal, creo que ya van a hablar con el comisario Rodríguez. Sí, se han hecho infracciones sobre todo por el no uso de tapabocas. El resto bastante tranqui, sabemos que en algún lado se reúnen, pero bastante tranqui en general el fin de semana. ¿Debido a esta medida, se intensifican los controles ahora? obviamente que venimos trabajando y se van a intensificar. Apelamos siempre a la buena predisposición que ha tenido la comunidad de Tehuajó, nosotros no tratamos de que se aplique multas, simplemente es tratar de apelar a la empatía de la ciudadanía para con aquellas personas que pueden tener mayor riesgo. Obviamente que los controles se van a intensificar en el horario que no se puede circular, que no se pueden hacer eventos ni nada, así que vamos a trabajar sobre eso también. ¿Listo? Bueno, si querés una ponida de... Dale, dale, ¿quién tiene? Estaba mirando en prensa que hay desintestión que hay en el CIC, también hubo casos por eso, ¿por qué ser? No, no, es normal, es algo que siempre lo hacemos, sobre todo por mosquitos, por ratas, es un... algo habitual que se hace desde la Secretaría de Salud con Provincia de Mocer. Bueno, volver a agradecerle por lo rápido que vinieron, por la buena predisposición que tuvieron y decirle que estamos al servicio de todos, que esto no es fácil, que Pehuajó está de pie, que Pehuajó es un lugar de muchísimo trabajo, de muchísima empatía, de muchísimo sentido común y que traten de comprender aquellos que a veces cuando avanza el virus por alguna irresponsabilidad o no, o simplemente por haber tomado alguna medida que no, o que haber permitido las playas que es compleja u otra cosa, que bueno, que nosotros tenemos que actuar en consecuencia y nosotros actuamos, siempre trabajamos con la Provincia de Buenos Aires y con la Nación, más allá que después dejan tomar algunos intendentes, que es obvio por la autonomía municipal y sobre todo las que tiene Pehuajó, pero bueno, si no hubiésemos tenido este traspié de pasar a fase 5, hubiese sido otra situación, vamos a luchar para volver a fase 5, si en este tiempo podemos bajar los casos, si en este tiempo podemos, podríamos volver a que los bares o a quien ha sido más perjudicado en este momento vuelvan a tener un horario y los controles. Pero como les dije el día que anuncié que esto es evolutivo, esto es un trabajo día a día, esto es un trabajo serio, nosotros no somos improvisados, nosotros siempre nos manejamos con muchísima responsabilidad, con muchísimo control y siempre para favorecer al conjunto de la población. Puede haber algunos perjudicados, puede haber algunos perjudicados, le pido disculpas, pero siempre, siempre, hemos logrado el equilibrio a veces doloroso entre cuidar la salud y cuidar el bolsillo de la gente y así que bueno, le vuelvo a repetir muchísimas, muchísimas gracias, han sido ustedes muy, muy amables.